Este es el centro de alteración psíquica, que es nuevo para mí. Solo cantó un terrible mal latente. Ten mucha cautela como siempre, Dan. Ahora es un Saiyajin. Y antes de irte, deberías usar la cabeza sobre alguna de esas manos de allí. Súbete a una y usa la cabeza para ver qué pasa. Usa la cabeza, literalmente. Ahora es un Super Saiyajin. El... ¿Cómo se llama este? El Profesor. No me acuerdo ni cómo se llama. El Profesor. Es un Super Saiyajin porque detecta el mal con su mente. Detecta una perturbación en la fuerza. La Wolfram Hall. ¡Dale! ¡Dale! Ah, vale. Es un momento para mi glorioso ya. Oh, sí. El momento perfecto. Ja, 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 ja. Venga, nos vamos. Ya veréis quién es el tal aliado del Paletorn. Es que cuesta 100. 10 bombas cuestan 100, tío. Por eso os digo que la bomba no es que sea una de las armas que más merezca la pena. Hola, Dan. Parece que la entrada está vigilada. Si fuera tú, intentaría buscar otro camino. ¿Te dijo algo el Profesor sobre cómo usar las manos? Colócate junto a una y usa tu cabeza desde el inventario. ¡Mueva! ¿Por qué voy a usar la calzada desde el inventario? ¿Estamos contos o qué? Por ahí, por si no os dais cuenta, es por dónde hay que ir. Pero, ya sabía yo que aquí había una bolsa con 10 moneditas de oro. ¿O es por ahí? No sé por dónde los dos sitios hay que ir. Porque él no huele mal el いipot? ¡Los matos! Ma' o menos me ha dicho... Pírate de aquí, hijoputa. Es la la pinta que me gusta más el martillo que el lachial, ¿verdad? Vale. Vale, por ahí hay que ir. Hasta ahí, de acuerdo. ¿Y por la otra? Perfecto. No me deja No, no me deja Voy a probar otra cosa No, igual solo es decoración, eh Lo más probable, vale Ahora vamos a decirlo así Hay que jugar al Ah, vale, lo que es Que por ahí me echa, vale Hay que jugar al ratón y al gato Para que me entendáis No, no No Ah, por cierto Si cogemos la llave Y nos pilla Nos la quita Joder Ay, joder No me hace ni puto caso el juego, tío Súbete a la mesa Marica seca Vale, ahí no se podía subir Y si se está tirando pedos El bicho ese Venga, hasta luego, guapi Y si hay que subir en el lavaplatos este Lavaplatos o bueno Lo que sea Hostia, las niñas No me acordaba de ellas Que Es de lo más tocapelotas que hay en este juego Te lo digo de verdad Os lo juro Es de lo más tocapelotas que hay en este puto juego Las crías esas Es que encima Ah, encima dan repelús, tío Son las típicas niñas Que están como una puta cabra Y que todos son sus juguetes Pues eso Típicas niñas de una película de terror Pues Prácticamente Joder Miren mal que luego me las puedo cargar Porque vamos Aquí no me pillas, hija puta Uy Uy Casi me pilla la puta cría Vale, pues ya está No puedo meterla La llave, eh No os penséis aquí que No os penséis aquí que hablo de otra cosa Cuando no hablo de ella Vale Bien No creo que había que entrar por ahí Ven aquí, puta cría No los puedes matar Pero por lo menos las dejas asontadas Aunque creo que si Le hacías un placaje No, si le hacías un placaje No Bueno, no pasa nada Quita cría De los cojones Que te vi Que te vi a reventar Vale, por ahí no hay nada más que hacer Así que Pues nada No me tenemos por aquí Uy, ampollas, energía Joder, con las crías Que por culo dan las Enanas estas Joder, 20 puntos de día Me he quitado con un martillito He reconocido el terreno Este sitio está lleno de vampiros Son inmunes a todas las armas Tendrás que encontrar el modo de matarlos Exploraré los pisos superiores Mientras tú te encargas de este Sí, hijos míos, sí Vampiros Quita cría de los huevos Lo peor es que a las niñas No No las puedes hacer nada Porque Porque los Flanders Pues ya sabéis como son Los Flanders Ay, no Es que no podéis pegar A una niña pequeña Pero a un niño, sí ¿Y los derechos De los esqueletos, qué? A mí me agreden constantemente Y a mí no me defiende nadie ¿Sabes? O sea, estoy hasta la polla Mira, una botella de vida Qué guay No tengo cinco botellas de vida Es decir, seis barras de vida Toma, hijoputa ¿Por qué te deslizas, tío? Vale, mira, vaya No, vale Estos se abren más tarde Es que encima Su risa es insoportable Así todo el rato, tío Vale Ya empiezan los vampiritos ¿Cómo se mata un vampiro? Así Así se mata un vampiro Aprende, crepúsculo Los vampiros se mueren Con la luz del sol No se pueden A brillar A brillar Cual diamante De Minecraft De Minecraft 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 Puta niña Esa ha jugado Al Minecraft Todos los días Seguro La fuck Ah, bueno, vale Así 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 Ahora sí me puedo Sacar la doble kill Jejeje Yo tenía la sensación De pequeño Que si los movías Mucho Se despertaban Anda, mira Y el de delante ¿No? ¿Por qué no? Ah, vale Porque no le da No pasa nada Le da ahora Ya está Otro vampirito muerto El vampirito bueno Es el vampirito muerto Un esqueleto Matando vampiros Sería un buen argumento Para una película De serie B Vale Este es una especie De puzzle Ah, no No es una especie De puzzle No Era para que los vampiros No salieran Cuando te persiguesen Cuando me persiguesen Oh Vale Ya entiendo Vale, vale Eso los hacía salir Vale Que lo parió Que lo parió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, nazi, ¿no? O sea, como... Sufre, vas a morir, hijo de perra Vale Lo verde era que... Pues eso No lo puedes pisar porque si no avisabas a todo Cristo Y ahora... Nos llevamos para acá Ah, tenía que haberla tirado al otro lado Bueno, da igual Por aquí también vale Ahora, muérete, hija puta Me da igual que no te haga daño con eso Te amartillé un poco la cara y fuera 94% Matando vampiritos Esqueletos versus vampiros La nueva lucha... Barra... Guerra De monstruos Que se matan entre sí Hostia, por ahí El pino, ¿eh? Vale... Si no recuerdo mal... ...hay que hacer exactamente esto. ¿No? No lo sé. Vale, hay dos. ¡Y qué hostia me ha dado! ¿Exactamente dónde hay que llevarlos para matarlos? ¿Exactamente dónde hay que llevarlos? Vale. 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 En serio, se me ha vuelto... Ahora vengo. Perdona, que se me había vuelto a quedar atrapado el... ¡Mmm! ¡Manko! ¡Manko! No. Hijo puta. ¿Qué nos hagas así? La cosa es que creo que lo he hecho mal. Vale. Venga, tú, vampirito, sal de ahí. ¡Pero no! ¿Ettuk? ¡Ettuk, te raro! ¡Pedro del corazón! ¡Pedro del corazón! ¿Este es el Espíritu Santo? ¡Esta es mi espán! ¡Escuchamos! ¡Suscríbete! No, no, no. No. Bien, vale. Venga, venga. Ven pa' aquí, hijo de puta. No termina cabreando Cojones No pillas las indirectas, eh Lo peor es que no lo puedes provocar O sea, le atacas pero no le provocas, ¿sabes? Vale que no puedan morir, pero... No sé, que no le molesten Ni siquiera Te voy a matar like a ser Coño, que estoy aquí, jodido Coño Filipollas Me da igual que no le haga nada A la Juapal Que me tocan los cojones, tío Y solo se acerca cuando ya está arriba, tío Que sí, que tienes mucho sueño Pero eres una marica seca Vamos, coño Vamos Venga Hostia ya Que no se sube Para mí que se ha bugado el juego, eh Voy a realizar medidas drásticas Es que si por lo menos le pudiese empujar Pero es que ni eso Vale, puedo hacer otra cosa Tierra ya, coño Hola Sube Pero súbete Que pareces monger Bueno, eres un vampiro, ¿sabes? Muy listo no puede ser No se sube, tío Se ha bugado el puto juego, tío Y no puedo salir de aquí porque No lo he matado todavía Vamos a probar otro método No porque ya estáis con la polla Tira para allá Ahora sí me sigues, ¿no, hijo de puta? Tira para allá Ahora sí me sigue el hijo de puta ¿Sabéis cuál es el método, no? Vale Uno que debería de haber hecho antes Mira, Sir Daniel Que te peguen Que me da igual Ala, se acabó ¿No quieres por las buenas? Pues por las malas Venga, tira para allá Tira para allá Venga, tira para allá Ala A mierda ya Joder, gilipollas Bueno, quiero ver cómo ardes, cabrón Quiero ver cómo ardes Yo también soy un poco idiota Lo tenía que haber hecho antes Pero bueno, no pasa nada No me da cuenta, ¿sabes? No he dormido bien hoy Uy, están llamando ¿Quién será? No lo voy a coger No me ha faltado una puta cría De los cojones, tío No, aquí no es El cartero El cartero que Con mucho respeto le digo ¿Puedes llamar a otro? Le diría ¿Puedes llamar a otro puto piso Que siempre llamas aquí, gilipollas? No lo sé Igual Vale, que está haciendo su trabajo Pero Igual No pillas la indirecta Cuando no te cogemos El telefonillo, ¿sabes? Parece ser que no pillas la indirecta El pobre chico Me cuesta No es que no se lo cogemos nunca Obviamente, pero Que a estas horas Hay más gente ¿Esto para qué era? Creo que para lo que yo creo que era Vale ¿Hay que subir eso ahí arriba? Vale, vale, vale Ya sé cómo se hace esto No, mero Oh, se ha cerrado la puerta Vaya Vale Vale Vamos a hacer otra cosa Es verdad Es verdad que Ese suelo Había algunas baldosas Que Estaban mal O sea, no estaban mal Sino que Activaban la alarma O que a cierto tiempo Se activaba O no sé cómo iba la cosa La verdad Ah, mira Es que esto es un puzzle Vale 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 Es que es un puzzle Leña En un primer momento Vale 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 Es que qué tontos que son los vampiros, tío. ¿Me han vuelto a su casita a dormir? Hola, a tu puta casa maja. Mira, me da igual el puzzle, tío. O sea... Me lo tengo. Pero corre, Sir Daniel. Que pareces monger. Mira cómo arden los pajaritos estos. Que son murciélagos, me da igual. Pajaritos, he dicho. Vale, ahí es la sala del jefe. Pero me faltan varias cosas para hacer todavía. En primer lugar... ¿Por qué me meto aquí? En primer lugar, el cáliz. Así que... Atención de calidad, más. En segundo lugar... Había una forma de ir para abajo. Lo que pasa es que no me acuerdo por dónde se iba. Hacia abajo. Quiero matar a la hijoputa de que hay ahí abajo. Jodida, cría. Había una forma de ir abajo, donde las cocinas. O sea, donde he cogido la llave. Para que me entendáis. ¿Cómo? Ahora mismo no me acuerdo. Pero que sé que se podía... Sé que se podía ir... Porque yo... Varias veces lo he matado al tío ese. ¿Cómo? Ahora no me acuerdo. Ah, vale. Que no me había visto esto. Ven aquí que tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Hijo puta. Ahora sí, puedo recargar mi vida e ir a por el malo. Eh, por aquí no era. Estaba yendo bien, de hecho. Para arriba. Y coge el cáliz, ¿no? Sí. Joder, ya no sé ni lo que hago, tío. Hola. El conde. Este es uno de los jefes más hijos de puta, diría yo. Diría yo, vaya. Yo que tú guardaría. Vamos a guardar porque seguramente... Si no me mato, me va a quitar bastante vida. O por lo menos yo lo recuerdo como uno de los jefes más complicados del juego. Lo que hay detrás de esa puerta es mucho peor de lo que ya has encontrado. Usa la cabeza, no las armas. Piensa en lo que te he dicho. Y si eres tan listo, hijoputa, ¿por qué no me ayudas? Que eres un fantasma. No te pueden matar. Bueno, sí, si estuviesen los Ghostbusters. Pero aquí no están, obviamente. No lo veo. Una cuestión era, ¿cómo se le mataba a este hijoputa? Ah, con los espejos. Sí. Hostia. ¡Vamos, continúa! ¡Me interrumpes! ¡Por tu insolencia sufrirás más allá de lo imaginable, mi grotesco amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Es la voz de... John Silver, o como se llama... ¿Cómo se llame? De Silver. El de... ¿Cómo se llama? El del planeta del tesoro, tío. Es su voz. Molo que no veas. No me acordaba. Que no es un normal. Si te has hecho daño tú solo. Ah, es verdad. Si venías por aquí, te... Es que encima te lanzan murciélagos... Al ajo al bar, tío. Yo he perdido la primera botella de vida, tío. Y el escudo de plata lo acabo de perder. Se ha convertido en Miatismon. Pero toda resistencia es inútil. No puedes vencer al conde. Se ha convertido en Miatismon. ¡Joder! ¡Joder! Venga ya, hombre. Por Dios. No, eso estaba bien. Es que puta mierda. ¡Mira! Da igual. Gastarme el puto hechizo de los cojones. No, que está... Ah, vale. Vale. Joder con la cámara, tío. Me está dando un porculo. Si me mata a alguien no va a ser... No va a ser el puto conde, tío. Va a ser la cámara. Vale. ¡Hala! La puta mierda ya. ¡Joder! ¡Joder! No, en serio. A mí no me toquen los cojones. La cámara no fallaba tanto en la Playstation 1, ¿eh? Joder con el vampirito, tío. Edward Colley en el vampiro Pichafloca. Ese es tu primo, ¿verdad? Porque me cago en la hostia. Qué pesados que sois los dos. Qué bien. Ahora me da la vuelta todos los putos espejos. Ya te digo yo que... Esto en la Playstation 1 no pasaba, tío. O sea, la cámara no da tan putamente mierda, tío. Espérate un momento. ¿Usted es de pantalla? No, esto no es. No se puede deshabilitar la puñetera. Parece ser que no se puede deshabilitar la puñetera. Anda a la mierda el puto vampiro de los cojones, ya. Vale. Ahora entiendo por qué no lo recuerdo tan hijo de puta, el tío este. Porque la cámara es una mierda. Mira lo que he hecho con todo ese zumo de vampiro. Una de las formas más poderosas. No rayos. Mi recomendación es no usarlas. No usarlo. Hola, Dan. Has destruido al conde. Excelente, excelente. ¿Qué ocurre? Por desgracia, hemos perdido contacto con Killa. Ha ido a Whitechapel y no hemos sabido nada de ella. ¿Qué? Dije que no debía ir. Lo sé, lo sé. Es culpa mía. Si le sucediese algo, jamás me lo perdonaría. Y no creo que tampoco me perdonases tú, ¿verdad? Probablemente deberíamos ir a por Palezón. ¿Por qué no tratas de encontrarla, eh? Vale, pues... Iba a decir, lo vamos a dejar por aquí, pero igual repito alguno de los niveles... Voy a repetir uno de los primeros niveles. Más que nada para... ¿Qué síntomas vamos a repetir? Más que nada para, pues eso, para recuperarme vida. O por otra cosa. Venga, a otro chuchu con ese hueso, macho. Venga, ¿eh? Hasta luego. No. Tira para allá, anda, macho. Lo que he dicho. Otro chuchu con ese hueso. Hago eso para que sea más rápido. O sea, no por otra cosa. Aunque había... Sí. Ah, bueno. No tendría que haberme metido en Kensington, porque seguramente me hagan hacer también... el nivel de Kensington en la tumba. Pero bueno, no pasa nada. Ahora el depósito. ¿Qué es por una cosa? ¿Qué es por esta cosa? Porque como total es arrojadizo también. No, pero... Sí, no creo que pueda ir con el hacha. Y bueno, también ha venido a este nivel para recargar el... ¿Puedes acordar con el fuego..? ¿Puedo bajar? Puedes acordar, mito. ¿Sí está bien? ¿Puedes acordar con el fuego? ¡Esto es un fuego de fuego! ¡Esto es un fuego de fuego! Oye... Puedes adentro. Si no te lo metes por el objeto, ¿vale, majo? Ah. Aunque para recuperar bien no se ha sido muy bueno. Ah, ¿qué se gasta? O sea, que ya está gastada desde antes. Ah, vale. Mira, hasta luego, ¿eh, majo? Mira, el museo. Aunque también te quemé mucha pereza, la verdad. Pero bueno, por lo menos este nivel se me pasa rápido. No sé para qué cojo la espada pequeña, sinceramente. Quiero comprobar una cosa. Si no, pues mira. Voy con la vida que tengo. Casi me lo paso a la primera, ¿eh? Una de las cosas que veo mal... Ah, vale, sí. Ahí por lo menos hay ampollas de energía. Ah, bueno, y hay una fuente de vida, de puta madre. Una de las cosas que no me gusta de este juego es que no se puede... Ah, sí, bueno. La fuente de energía es lo único que es más pequeña. Que es la primera vez que te la encuentras. Pero bueno, hay ampollas de energía, así que... Qué bien. Nada, ¿eh? No te subas, majo. No saltes, tampoco. Nada, no saltes. Sí, lo estoy haciendo por el camino difícil. Es que soy retrasado. Lo sé. Pero a mí... Yo soy vasco. A mí una puta mierda de estas no me va a vencer. Pero salta, hijo mío, salta. Que te follen. ¡Ja! Te he dicho que no me ibas a avance. Soy vasco. A los vascos nadie les vence. En serio, tío. Ay, en fin. ¿Pero quieres saltar, maldito desgraciado? Nada. Ahora no corras. Te has olvidado. Te haces dos cosas a la vez. Es que eres retrasado, ¿sabes? Bueno. Muy listo no eras tampoco cuando estabas vivo, así que... Pero salta, motherfucker. ¡Joder, te ha costado! ¡Joder, te ha costado! ¿Te ha costado, hijo de mi vida? ¡Hijo de la gran puta, mejor dicho! ¡Joder! ¡Le ha costado horrores! Total, voy a conseguir balas. Vale. Más seguro que esto, no hay nada. Bueno, si me lo escriban, sí. Ay, es verdad, vosotros dos. No podéis dar un poco menos de asco, hijos de puta. La polla de energía, digo, ampolla. Pistola, ahora. Un item recargada. Ampollita de energía. Un mil de oro, justo. Ponemos la llave aquí. Y recargamos el escudo de cobre. Probablemente el escudo de plata lo recarguemos en el próximo nivel, así que... No me preocupa tanto. Mira la mierda, bicho. Vale, vida recuperada, restablecida al máximo. Que hostia, ¿no? Ya sé que por fuera hay dinero, pero no lo voy a coger, digo, sinceramente. ¿Para qué? Pero ¿cómo me estás dando? Hijo de puta. Va a dar a tu puta madre. Ven aquí. ¿Dónde estás tú? Anda a la mierda ya. Joder. ¿Eh? ¿Está tombado? Pues oye. He dicho antes que no lo voy a utilizar, que lo mejor es no utilizarlo, porque luego no se puede recargar. ¿Por qué? No lo sé. Falsa con varias armas de este juego. Luego no se pueden recargar. Tff... Joder, también ve a dónde van Mayda a salir, hijo puta. Sigue a la mierda ya. Que tampoco sepa que he cojo la antorcha, la verdad. Si ya la tengo, pero... Jaja... Vamos a recoger el carro y ya que estamos, pues conseguimos un poco más de dinero, la verdad. Tal, nunca viene mal. Iba a decir, no voy a subir por arriba, pero tengo que hacerlo. Desgraciadamente hay una llave. Pero esta vez voy a hacerlo por el otro lado. Casi me caigo. Me encanta. Vale. Vamos a volver para atrás. Por aquí. Recargamos vida. Y nos piramos. Del nivel. Porque como ya tenemos toda la vida rellena, ya podemos seguir con el siguiente nivel. La verdad es que este video se ha alargado más de lo necesario, la verdad. Ah, no. Todavía me quedan unos enemigos. Pero bueno, como son puta mierda. Ah, eso me remito para decir que son puta mierda. Venga, el último. ¿Dónde está? Venga, venga. A tu casa, majo. Hola. Dinerito fresco. Que te calles, gilipollas. Aunque sepáis que el arma es este. No tiene mucho más misterio. Es una bola de rayos. Ya está. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestro vídeo en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Y nos interesa de suscribiros. Muchas gracias por todo. Y hasta atrás. Felices.